hola buenos días bienvenidos a todos a este webinar por favor avisen en el chat si están escuchando bien las el sonido este vamos a esperar unos dos tres minutos para que siga llegando la gente y y arrancamos por favor me pueden avisar si me escuchan hola hola ok excelente ya me avisaron que se escucha bien bueno vamos a esperar un unos dos minutos tres minutos para que llegue más gente y y empezamos y un saludo Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de Soluciones Analíticas, Analítica del Pacífico y Grupo Analítico Centroamericano, representantes de Thermo Scientific en Argentina, Perú, Panamá y Guatemala. Mi nombre es Gonzalo Valdivieso, soy licenciado en Química y Magíster en Química y me desempeño como Product Manager para las líneas molecular y elemental de estas empresas. Al final, aquí pueden ver, no sé si ven a su, en la plataforma hay una sección para preguntas, pueden ir haciendo allí las preguntas que tengan y al final las responderemos. Bueno, iniciamos. Bueno, bienvenidos. El capítulo 232 fija los límites para 15 elementos, entre ellos los cuatro grandes, los elementos que son más tóxicos, que vamos a estar hablando bastante de ellos, como el arsénico, cadmio, plomo y mercurio. El resto de los elementos generalmente se usan como reactivos catalizadores y solo deben testearse si se supone que están presentes. El capítulo 233 describe dos procedimientos analíticos recomendados, como son ICP óptico e ICP masas. En este webinar vamos a tratar estos temas, por qué analizar metales en productos farmacéuticos, cómo se solía hacer, por qué hubo necesidad de un cambio, cuáles son los cambios propuestos y cómo se puede implementar esto en un laboratorio. Primero que todo, ¿de dónde provienen estas impurezas elementales? Bueno, una fuente son los equipos de manufactura, los equipos donde se elaboran los fármacos. También pueden provenir de los principios activos, de los excipientes, de los reactivos como catalizadores, solventes de agua y también de sistemas de cierre o envasado. ¿Por qué se deben analizar estos productos? Una razón es la toxicidad de los metales. Los elementos a ciertos niveles van a tener efectos que pueden ser perjudiciales, nocivos para la salud o para el medio ambiente. El mercurio es un ejemplo de esto. Sus efectos incluyen daños cerebrales, pulmonares o renales. El otro tema es el de la calidad. Los metales y otros elementos en trazas pueden acortar la vida útil de productos farmacéuticos, así como contaminar el sabor de un producto en el caso de que eso fuese importante. El análisis se puede efectuar en la etapa de desarrollo cuando se están desarrollando todos los métodos de producción de un fármaco o y siempre hay que hacerlo después de la elaboración sobre el producto terminado para ver si hay alguna contaminación inesperada, ya sea producto de materias primas o de equipamiento averiado. Anteriormente, estas determinaciones se hacían usando el capítulo 231 de la farmacopea estadounidense. Este capítulo se basaba en una prueba colorimétrica con 100 años de antigüedad, donde se hacían precipitaciones de 10 elementos que forman sulfuros y se comparaban visualmente con el color de un estándar de plomo. Es una prueba con muchos problemas, no puede identificar individualmente a los contaminantes, tiene problemas de seguridad con el uso de solventes peligrosos, es fácil perder elementos volátiles como por ejemplo el mercurio y más importante que todo, tiene una sensibilidad muy baja comparada a los métodos instrumentales de la actualidad. En la actualidad se hace de diferentes maneras, está la forma clásica de hacerlo, que ya les hablé, también se puede hacer por absorción atómica, ya sea por llama o horno de grafito, también por ICP óptico e ICP masas. Más adelante vamos a estar entrando en detalle bastante sobre estas dos técnicas y por qué son las más convenientes comparado al método clásico y por ejemplo absorción atómica de llama y horno de grafito. El capítulo USP 232 establece los límites para los metales, pero existen dos clases. La clase 1 es el análisis que debe hacerse de manera obligatoria porque son elementos que tienen que estar ausentes. Por ejemplo, el arsénico, mercurio, cadmio y plomo. Estos son elementos que son tóxicos a humanos y también presentan peligros ambientales. La clase 2 son elementos de menor toxicidad y solo se requiere hacer el análisis si estos elementos han sido agregados o usados en el proceso de manufactura. En esta tabla vemos los elementos listados en la norma. Estos cuatro son los cuatro elementos más tóxicos, arsénico, cadmio y plomo. Aquí vemos listados algunos de los límites. Vemos diferentes límites cuando se tienen dosis orales y dosis parenterales. Esto es porque se considera en las dosis orales una disponibilidad, una biodisponibilidad de más o menos un 10%. Eso quiere decir que solo el 10% termina siendo absorbido. En cambio, en las parenterales se toma en cuenta un 100%. Uno podría pensar que acá al tener límites más bajos los análisis son más complicados, pero es lo contrario. En las dosis orales es más difícil, se puede complicar más los análisis porque como estos son tabletas o polvos, fármacos de ese tipo, se requieren en la mayoría de los casos hacer digestiones, ya sea por microondas o por métodos clásicos que van a requerir muchas diluciones de la muestra. Al hacer muchas diluciones, se van a tener al final menores cantidades de fármaco que se van a introducir en el equipo y se van a requerir límites de detección más bajos para analizar fármacos orales que parenterales. Un fármaco típico puede ser descrito como un ingrediente farmacéutico activo más un excipiente. Estos son algunos de los excipientes más comunes. En la norma USP-233 se listan cuatro opciones de preparación de muestras. Una es directo acuoso, esto es cuando una muestra es soluble directamente en una matriz acuosa. Esta es la forma directa orgánica, cuando una muestra es soluble directamente en una matriz orgánica, por ejemplo, dimetilsulfóxido. Esta es la manera directa, cuando una muestra, por ejemplo, es líquida y se puede analizar directamente en el equipo. Y está el método indirecto en donde se refiere a que hay que hacer digestiones o algún tratamiento previo a la muestra para poder introducirla en el equipo. Nosotros, en nuestras empresas, además de ser representantes de Thermo Scientific en estos cuatro países, también somos representantes de una marca canadiense de digestores llamada Quastron Technologies. Aquí vemos algunos de los productos que tiene esta marca. La norma recomienda hacer el análisis, o sea, hacer la digestión por microondas, que son estos dos equipos que vemos acá. Acá vemos lo que podríamos llamar como los métodos clásicos de digestión. Este equipo, el Q-Plate, es lo que es una plancha o un calentador clásico, donde la muestra se digiere en un recipiente abierto. Acá lo mismo, solamente que estos son como unos bloques, en donde cada vial se puede controlar la temperatura de manera individual, las condiciones en que se está haciendo la digestión. Pero estos dos métodos tienen el problema de que son recipientes abiertos, pueden ocurrir contaminaciones entre las muestras o contaminación del ambiente a la muestra, se puede dar la pérdida de elementos volátiles y también con solamente temperatura, estas digestiones suelen tardar bastante, dependiendo de la muestra que se tenga o lo compleja que sea, pueden ser horas, dependiendo de la muestra, 6, 8, 10 horas para realizar una digestión. También, en muchos casos, requiere el uso de diversos ácidos, mezcla de ácidos, y ese no es el caso de las digestiones por microondas. Acá vemos estos dos equipos, acá se pueden hacer las digestiones en recipientes cerrados. Al ser por microondas, los tiempos de digestión son mucho, mucho menores, puede durar media hora, una hora, comparada con las horas que duraban con los métodos tradicionales. Entre algunas de las ventajas es que, bueno, tiene condiciones controladas y reproducibles. La pérdida del analito es mínima comparado con los recipientes abiertos. Se pueden digerir muestras problemáticas, generalmente es suficiente usando un solo ácido, como el ácido nítrico. En cambio, en los recipientes abiertos, hay que usar generalmente mezcla de ácidos. Se puede usar también, como un digestor, simplemente dimetilsulfóxido acidificado. O sea, esto facilita mucho las cosas con respecto a los métodos tradicionales, y es lo que se recomienda en la norma USP-233. Bueno, ahora ya voy a entrar un poco a hablarles en detalle de las técnicas analíticas que se pueden usar para el análisis elemental de trazas. Básicamente son tres tecnologías. Absorción atómica, ICP óptico e ICP masas. Esto es un gráfico. Aquí vemos rendimiento general del equipo en función de la inversión. Mientras más subamos acá, son equipos con mayor rendimiento, pero también equipos con mayor precio. Este es un equipo de absorción atómica básico de llama. Estos dos son de las series ICE 3000 de Thermo Scientific. Con llama, los límites de detección son apenas en el rango de los ppm. No es adecuado para ninguno de estos análisis. Cuando se hace con generación de hidruros, sí se llegan a límites de detección más bajos y el equipo se vuelve un poco más adecuado para algunos análisis. Sin embargo, absorción atómica, y aquí también incluyo el horno de grafito, que el horno ya tiene límites de detección por debajo de partes por billón. Estas dos técnicas son lentas, son secuenciales, o sea, no pueden hacer, solamente pueden hacer un elemento a la vez. En el caso del horno de grafito, que sí tiene límites de detección mejores por debajo de partes por billón, es una técnica muy lenta. Cada muestra puede tardarse entre 5-8 minutos. Dependiendo de la productividad del laboratorio, va a haber complicaciones, porque no es un equipo que pueda hacer muchas muestras al mismo tiempo ni determinar más de un elemento a la vez. Con el ICP óptico, tenemos límites de detección parecidos al horno de grafito. Sin embargo, ya es una técnica multielemental, puede determinar más de 60 elementos al mismo tiempo. Es una técnica rápida. Dependiendo del modelo que tengamos, se pueden hacer más de 500 muestras por día. Y bueno, ya para un laboratorio farmacéutico que quiera hacer estos análisis, ya es un equipo bastante productivo. Y el equipo de la gama más alta sería el ICP masas. En este caso vemos aquí el ICAP-RQ. Es un equipo con límites de detección muchísimo más bajos, que puede llegar hasta los partes por trillón. Y es un equipo mucho más versátil y tan bueno. Igual que el ICP óptico, sigue siendo un equipo multielemental y muy rápido. Entre las características deseables que deben tener estos equipos, deben ser que sean capaces de analizar, de detectar analitos en soluciones digeridas. Porque en la mayoría de los fármacos que sean polvos, tabletas, por ejemplo, esa va a ser el tipo de matriz que se va a tener. Debe ser un equipo fácil de usar, veloz y multielemento. Absorción atómica con hidruros o con horno de grafito. No es multielemental, es una técnica generalmente lenta. Los límites de detección son aceptables, están por debajo de partes por billón. Tiene una alta tolerancia a la matriz y es un equipo relativamente moderado con respecto a la facilidad de uso. ICP óptico, como ya les había comentado, tiene capacidad multielemental. Más de 60 elementos al mismo tiempo. Es un equipo muy rápido, con límites de detección en el rango de partes por billón, una alta tolerancia a la matriz y es un equipo de muy fácil operación. Con respecto a esto de alta tolerancia a la matriz, me refiero a que en estos dos equipos se pueden introducir lo que llamamos muestras sucias, que tengan una alta cantidad de sólidos disueltos, como por ejemplo de 20 a 25% de sólidos disueltos. En el ICP masas, esto no se puede y ya más adelante les voy a dar la razón por qué. Generalmente solo se pueden de 0.5% de sólidos disueltos. Pero, bueno, este equipo es el que va a tener los límites de detección más bajos, hasta partes por trillón. Puede determinar incluso más elementos que el ICP óptico y también es un equipo con una velocidad de análisis muy rápida. En la espectroscopía óptica, que básicamente estaríamos hablando de absorción atómica ICP óptico, tenemos dos enfoques para hacer la medición. En absorción atómica lo que hacemos es medir la luz absorbida por átomos. En ICP óptico, el plasma va a excitar a los átomos, esto va a llegar a un nivel alto de energía, cuando se relajen van a emitir luz, que es la que va a ser detectada por nuestro equipo. La intensidad de la luz, ya sea absorbida o emitida, va a ser proporcional al número de átomos presentes en la muestra. Esto es lo que nos va a permitir hacer la cuantificación de la misma. Ahora les voy a hablar un poco sobre la teoría detrás de estas técnicas, comenzando por qué es un plasma. El plasma se forma cuando un gas contiene una cantidad significativa de iones y electrones libres. En el caso de los equipos, pueden alcanzar temperaturas de 6.000, 8.000 grados Kelvin. Un relámpago es un ejemplo de un plasma de alta energía. Aquí vemos la antorcha, que es donde se forma el plasma en estos equipos. Cuando la muestra entra acá, donde está un plasma de alta temperatura, como ya les comenté, de 6.000 a 8.000 grados Kelvin, la muestra se va a desolvatar, atomizar, y excitar, y ionizar. Y eso es lo que nos va a permitir cuantificar la muestra. La introducción de la muestra y el plasma va a ser similar en ambos equipos, en ambas tecnologías, ICP óptico e ICP masas, básicamente la diferencia va a ser después cómo se va a cuantificar lo que está pasando. En el ICP óptico, yo lo que voy a cuantificar son los fotones emitidos por la muestra, con todo un sistema óptico. Y luego, mi detector me va a dar los, mi detector y sistema de procesamiento de datos, me va a dar los resultados. En el ICP masas, esos fotones a mí no me interesan, de hecho, eso los desecho, los aparto. Lo que me interesa son los iones para poder medir o filtrar todas las especies que tengo por su relación masa-sobrecarga. Eso se hace por medio de un cuadrupolo que va a separar las diferentes especies que tengo en mi muestra. Y al final, cuando lleguen al detector, también voy a obtener un resultado. Es de destacar que estas dos tecnologías usan el mismo software, el software Qtegra y SDS. Es un software muy amigable para los usuarios que permite el desarrollo de métodos, trabajar en flujos, o sea, hacer workflows, flujos de trabajo que facilitan mucho operar el equipo y el procesamiento de los datos. Ahora, me voy a enfocar un poco en el ICP óptico. Este equipo tiene muchas ventajas. Una de ellas es que es un equipo muy sencillo de usar, de aprender y de mantener. Tiene capacidad multielemental rápida, tiene un plasma robusto y flexibilidad para muestras de diferentes matrices, tiene la capacidad de analizar múltiples tipos de matrices con el mismo método. Los equipos de termo tienen la opción de tener un equipo que llamamos el equipo duo, que tiene la opción de ver la observación del plasma axial o radial. Esto tiene que ver cómo se observa la luz emitida por la muestra. De la manera axial, lo que se tiene es una mayor sensibilidad, se tienen límites de detección más bajos y eso a menudo es útil para el análisis de los cuatro elementos críticos, arsénico, cadmio, mercurio y plomo. Adicionalmente, es muy fácil el manejo de diferentes matrices con diferentes kits de introducción de muestras que están disponibles. O sea, no hay problema en estos equipos de trabajar con matrices acuosas, orgánicas o fuertemente ácidas, como es en el caso del ácido florhídrico. En termo tenemos cuatro equipos disponibles de ICP óptico que son equipos de última tecnología que apenas salieron a principios del año 2020, son equipos muy nuevos. Estos equipos que vemos acá son los dos equipos de la gama más baja. Estos, el ICP Pro XP y ICP Pro XPS son los equipos de mayor productividad, aunque tengo que destacar que los cuatro equipos tienen los mismos límites de detección porque de hecho tienen el mismo, o sea, la misma antorcha, el mismo sistema óptico, el mismo detector. Lo que básicamente cambia entre uno y otro es la velocidad y la versatilidad con que pueden trabajar. Por ejemplo, estos dos equipos ya pueden hacer 400 muestras por día y el XPS más de 1000 muestras por día. Entre algunas algunas otras características de los equipos de ICP óptico de Thermo Scientific tenemos un rango de longitud de onda de 167 nanómetros a 852, permite el análisis de los elementos de interés con la detección requerida, al tener esta resolución permite resolver interferencias, esto quiere decir cuando se tienen líneas de emisión de diferentes elementos que están muy cercanas entre sí. El generador de radiofrecuencia de 27 MHz permite la generación de un plasma muy robusto para el análisis de muestras difíciles. Esto comparado a los equipos de la generación anterior de Thermo que tenían una antorcha horizontal, este equipo tiene una antorcha vertical y eso permitió reducir las dimensiones del equipo de una manera considerable. lo que lo hace en la actualidad el equipo más pequeño del mercado. Esto puede ser muy importante para algunos laboratorios que tienen problemas con el espacio. Acá vemos una función de estos equipos que se llama Full Frame. Por ejemplo, aquí vemos cómo es un espectro de emisión del litio. Es un átomo sencillo, pequeño, tiene solamente cuatro líneas de emisión. El plomo, que es un átomo más grande, tiene muchas líneas de emisión. Generalmente lo que se hace con los equipos es tomar una línea de emisión y hacer la cuantificación en esa. Es la que generalmente esté libre de interferencias. Acá vemos cómo se vería una... esta función Full Frame lo que permite es hacer un screening semi-cuantitativo de una muestra, o sea, la determinación de todos los componentes que se encuentran en una muestra. Cada puntito va a ser una línea de emisión de un compuesto dado y mientras más intenso sea, quiere decir que están llegando allí más fotones o más radiación, eso me va a permitir la... mientras más intenso sea, tengo más de mi muestra y eso es lo que me permite hacer la cuantificación. Aquí esta es una tabla con los límites de detección del instrumento y aquí vemos algunas de las longitudes de ondas de algunos elementos. Lo que les hablaba del modo axial, aquí vemos que en axial se tienen límites de detección más bajos y sobre todo en lo que se llama el modo V mejorado. Si ven las longitudes de onda, creo que la mayoría, si no casi todas, están en la región V. Generalmente esa es la región más importante porque ahí se encuentran muchas líneas de emisión de elementos tóxicos como por ejemplo arsénico o mercurio. Ahora les voy a pasar a hablar de un ejemplo de cómo se hace un análisis de una muestra de un fármaco de venta libre en estos equipos. Por ejemplo, acá tenemos se consiguió un fármaco de muestra libre se compró en una farmacia se analizó haciéndola disolviéndolo en dimetilsulfóxido. Para usar dimetilsulfóxido en el CP óptico se requieren un kit de muestra de introducción de muestra especial porque es un solvente muy fuerte. Acá lo que se hizo fue un análisis de precisión se analizó una muestra seis veces y se obtuvieron las desviaciones estándar para todos los elementos. Como podemos ver en la mayoría de los casos está por debajo de 2% la desviación estándar lo que está muy por debajo de los criterios de aceptación de la USP. Otro ejemplo en este caso es una muestra que hay que digerir en microondas en este caso se obtuvieron localmente cuatro productos de venta libre las muestras se pesaron en viales de vidrio descartables se agregó ácido nítrico concentrado se realizó la digestión por microondas cuando la temperatura ya estaba más baja el digerido se transfirió a un vial y se completó con 50 mililitros de ácido clorhídrico 1% y luego las muestras se diluyeron bueno se usaron diferentes factores de dilución de hasta 100 hasta 1000 para el análisis acá vemos un ejemplo de uno de esos fármacos analizado por triplicado acá vemos el límite de detección del método para esto lo que se hizo fue analizar 10 veces un blanco y la desviación estándar se multiplica por 3 acá vemos que los límites de detección del método son 10 veces más bajos en la mayoría de los casos o al menos 10 veces más bajos que los límites listados en el capítulo de control en la USP232 también vemos acá muy buena precisión entre muestras aquí en el caso del arsénico vemos un resultado un poco elevado cuando por ejemplo este es un fármaco que requiere dos dosis al día de 10 gramos o sea que el paciente va a consumir dos veces al día 10 gramos si multiplicamos este valor que nos dio por 2 y por 10 nos va a dar que ese paciente o esa persona que estaba consumiendo este fármaco consumió casi 60 microgramos de arsénico en un día esto está muy por arriba del límite de 15 microgramos aquí es donde radica la importancia de estos análisis aquí quería hacer un paréntesis para hablar específicamente de eso de lo que está porque en nuestros países en Latinoamérica son muy pocos laboratorios los que están haciendo estos análisis estamos muy atrasados con respecto a lo que se está haciendo en Estados Unidos o en Europa donde ya es obligatorio el cumplimiento de algún tipo de norma para el análisis de trazas metálicas en fármacos en Latinoamérica son pocos los sitios que se hacen la legislación se va a tener que poner al día en algún momento porque se ha demostrado que hay fármacos que estamos consumiendo que tienen niveles que están por arriba de los listados en la norma y esto es algo dañino para la salud en el largo plazo bueno ahora voy a pasar a hablar un poco sobre ICP masas ustedes se preguntarán si el ICP óptico es un equipo que tiene todas las ventajas puede hacer estos análisis sin ningún problema por qué debemos siquiera molestarnos con el ICP masas bueno la razón es que este equipo tiene límites de detección muchísimo muchísimo más bajos hasta mil veces más bajos que los listados en la norma tiene un mayor rango dinámico es un equipo que tiene una interfaz directa a técnicas de especiación o sea que puede acoplarse con diferentes equipos de eso lo voy a detallar un poco más adelante con el ICP óptico para la mayoría de los casos va a estar bien sin embargo si existe algún cambio futuro en la normativa que si los límites listados en la norma quizás cambian en el futuro el ICP óptico puede quedar un poco comprometido con esos límites de detección en cambio el ICP masas seguro que va a estar a prueba de cualquier cambio porque los límites de detección son tan bajos que cualquier cambio que se realice en la norma no va a haber ningún problema con este equipo este es una comparación entre las cuatro técnicas aquí vemos en el ICP masas como tiene el mayor rango dinámico llegando a límites de detección por debajo de partes por trillón ICP óptico es más o menos comparable al horno de grafito con respecto a los límites de detección pero bueno como ya les hablé el ICP óptico tiene muchas más ventajas y llama tiene límites de detección que apenas están por debajo de ppm voy a hablarles un poco sobre cómo funciona el ICP masas en este caso particular en este webinar me voy a enfocar en el equipo de cuadrupolo sencillo el equipo ICAP RQ para termos scientific la mayoría de las marcas de instrumental analítico tienen equipos de cuadrupolo sencillo y el otro equipo que es un equipo de una gama más alta es el equipo de triple cuadrupolo para esta aplicación en realidad no hace falta ese equipo es más que todo para resolver interferencias complicadas para esta aplicación con el cuadrupolo sencillo es más que suficiente acá vemos un esquema del equipo este es el sistema de introducción de muestras aquí vemos unos tubos aquí hay una bomba peristáltica que es la que va a introducir la muestra en el equipo esto es la antorcha aquí vemos la bobina de inducción aquí se genera el plasma y aquí está la interface la interfase que es algo muy importante del equipo y aquí si se recuerdan lo que les había hablado antes cuando está hablando de la tolerancia a las matrices esta es la razón por la cual no se pueden introducir muestras con un alto porcentaje de sólidos disueltos a estos equipos acá tenemos una región que está a presión atmosférica que es donde está el plasma acá todo esto está al vacío esta interfase son unos conos que tienen unos orificios muy muy chiquitos y por ahí es donde va a pasar el el chorro o el rayo de iones que está generando el plasma que es lo que me interesa analizar y esos orificios son muy pequeños y por eso es que no se pueden trabajar con muestras con un alto contenido de sólidos hay formas de poder trabajar con estas muestras por ejemplo termo tiene un accesorio una opción llamada dilución por gas argón que se hace una dilución en esta región con gas que puede diluir la muestra en el sitio y llevarla hasta que acepte hasta 3-4% de sólidos disueltos y como los límites de detección de estos equipos son tan bajos también está la opción de tener autosamplers esos sin problemas se pueden acoplar acá autodilutores que pueden diluir la muestra hasta llevarlas a que tengan porcentajes de sólidos disueltos adecuados que se puedan analizar en el equipo y bueno siguiendo en los componentes del equipo vamos a esto que se llama el rapid lens acá en este equipo no nos interesan los fotones no nos interesan las moléculas neutras por ejemplo del argón porque no todo el argón se va a ionizar alguno va a quedar como gas argón eso no nos interesa que pase a los cuadrupolos porque no nos interesa analizarlos entonces con este dispositivo todo eso se elimina y las especies iónicas que es lo que nos interesa son reflejadas y siguen su camino luego está en el equipo la celda de colisión de eso voy a hablar con más detalle un poquito más adelante que básicamente es un sistema para resolver o para eliminar interferencias y luego viene el cuadrupolo que es lo que me va a permitir discernir o separar las especies por su relación masa sobrecarga y posteriormente está el detector ahora les voy a hablar un poco sobre la celda de colisión para termos se llama Q-Cell es mejor lo que hace esta celda lo que hace es la eliminación de interferencias por discriminación por energía cinética que en sus siglas en inglés un ejemplo este es un ejemplo del arsénico por ejemplo yo tengo el arsénico que tiene una relación masa carga de 75 y tengo otras yo tengo una matriz compleja y en el plasma se van a generar una cantidad de aductos que son aductos inestables pero son lo suficientemente estables para interferir con mi analito por ejemplo tengo esta especie de argón y cloro o esta de calcio que también al igual que el arsénico tienen una relación masa carga de 75 o sea si yo no elimino esto antes de llegar al cuadrupolo lo voy a ver una señal como si todo fuese lo mismo entonces yo necesito eliminar esto allí es donde viene la utilidad de esta discriminación por energía cinética este es como el método más sencillo de eliminar interferencias hay otros pero que ya están disponibles para el equipo de triple cuadrupolo para el equipo de cuadrupolo sencillo esta es la opción que tenemos que es lo que lo que hacemos acá yo tengo por ejemplo en el ejemplo del arsénico tengo arsénico y tengo esta especie cuando ellos están pasando por la celda de colisión yo voy a tener gas helio un gas inerte que va a chocar con todas las especies que yo tenga de la misma manera sin embargo aquí pueden ver que esta al ser una especie poliatómica tiene una sección transversal más grande que el arsénico cuando el helio choca con todas estas muestras esta va a ser retenida de una manera más grande que el arsénico por la sección transversal más grande que tiene entonces va a perder energía cinética mucho más rápido que el arsénico y la voy a descartar y al final al cuadropolo solo va a llegar el analito de interés lo mismo vemos acá otros dos ejemplos con el vanadio tengo vanadio que tiene una relación masa sobrecarga de 51 esta especie también tiene una relación masa carga de 51 pero tiene una sección transversal más grande entonces al ser impactada por moléculas de helio por átomos de helio va a disminuir su energía cinética y voy a poder eliminar esta interferencia del vanadio y lo mismo otro ejemplo acá del mercurio 202 y esta especie de wolframio estos equipos tienen los accesorios son relativamente o bastante fáciles de usar de hacer mantenimiento de limpiar aquí vemos lo que es el nebulizador cámara de nebulización y antorcha la muestra entra por el nebulizador va a pasar a la cámara de nebulización al igual que ICP óptico y absorción atómica por llama generalmente el 90% de la muestra van a ser gotas muy grandes y se va a ir al drenaje lo que en realidad vamos a analizar son las gotas más finas alrededor del 10% suele ser que van a seguir hasta la antorcha y van a poder ser analizadas en el equipo acá vemos cómo es el ensamble de una antorcha es algo bastante sencillo esto ya les voy a hablar un poco más adelante es la puerta donde está la interfaz y este es el cuadrupolo del equipo la antorcha es una antorcha prealineada desmontable fácilmente por el usuario tiene un acceso fácil desde la mesada o el mesón esta es la parte derecha del equipo por acá está el frente simplemente se puede sacar desmontar la antorcha limpiarla o poner otra si ya se tiene lista todo de manera muy fácil por el usuario esto es algo muy importante de estos equipos de los equipos de Thermal Scientific en esta puerta está la interfaz que les había hablado estos conos dependiendo del tipo de muestra que se tenga si la muestra es sucia o dependiendo de la cantidad de análisis que se hagan con el equipo suele depositarse sólido en su superficie entonces dependiendo de la manera como se trabaje hay que limpiarlos frecuentemente o no y en estos equipos está la ventaja de que esta puerta se puede abrir se pueden sacar los conos todos sin romper el vacío del sistema algo que no pueden decir equipos de otras marcas que este mantenimiento es complicado hacerlo aquí se puede hacer esto sin romper el vacío del sistema acá ven lo que les había dicho de los conos que tienen unos orificios muy chiquitos y esto ya se los había nombrado pero ahora quería hablarlo en más detalle es la otra ventaja que tiene ICP masas con respecto a cualquiera de las otras técnicas para análisis de trazas y es que permite la especiación por ejemplo esto es por ablación láser no nos interesa para esta aplicación pero estos equipos permiten acoplar también con equipos de cromatografía líquida o cromatografía de gases sobre todo cromatografía líquida es muy útil acoplarle un HPLC o un cromatógrafo iónico voy a poder separar mi muestra en diferentes componentes y luego analizarlas por el ICP masas esto le da al equipo una gran versatilidad y flexibilidad para hacer diferentes tipos de análisis a diferentes tipos de muestras y acá vemos la importancia que ya les había comentado sobre los límites de detección de estos equipos estos son los límites listados en la norma USP 232 y acá vemos los límites de detección del ICP masas en todos los casos son muchísimo más bajos que los listados en la norma pueden ser hasta 25.000 30.000 veces más bajos esto de ahí radica la importancia que cualquier cambio en la normativa que exista en el futuro este equipo va a estar a prueba de ello cualquier cambio que exista el equipo va a ser capaz de analizarlo sin problemas algo que quizás no sea del todo cierto decirlo con el ICP óptico que aunque sirve para el 95% de los casos en la actualidad no sabemos qué cambio la legislación puede haber en el futuro bueno en resumen las conclusiones de este webinar pueden ser que la implementación del ICP óptico o ICP masas puede hacerse sin problemas para el cumplimiento de las normas USP 232 y 233 se pueden determinar todas estas impurezas de metales pesados sin problemas desarrollos recientes han simplificado mucho la experiencia del usuario aumentado el rendimiento y reducido el mantenimiento y los avances del software también ofrecen un desarrollo de métodos intuitivo y aseguran el cumplimiento de la norma bueno eso fue todo el webinar muchas gracias por su atención aquí tienen mis mails cualquier consulta que tengan me pueden escribir sin ningún problema consulta sobre técnicas sobre los equipos y bueno vamos a ver vamos a pasar a la ronda de preguntas vamos a ver qué tenemos por acá vamos a ver me preguntan axial sería observar el haz de luz de frente y radial de lado sí correcto o sea axial sería de frente tiene en estos equipos en los equipos de ICP óptico tendría como unos espejos arriba de la antorcha que van a desviar el haz hacia el sistema óptico y en el caso del equipo radial lo tiene al lado o sea lo tiene de un lado de la antorcha y como en el caso de axial es como que el paso óptico es más largo me va a permitir alcanzar sensibilidades más bajas aquí tengo algunas cosas que tuvieron problemas escuchando la algunos estuvieron problemas escuchando la presentación igual esto va a quedar grabado y pronto lo vamos a subir a YouTube por lo que si tuvieron algún problema lo pueden ver por lo pueden ver por allí vamos a ver qué otra cosa tenemos preguntan sobre los alcances sobre temas de instalación en especial sobre los gases que se necesitan y el consumo de los mismos en ICP óptico se necesita argón para la generación del plasma dependiendo de la cantidad de muestras de cómo se trabaja en el equipo es que se va a saber el consumo un laboratorio con un ICP óptico que trabaje a lleno que trabaje todo el día un cilindro de argón quizás le puede durar de dos a tres días en en los equipos más de la gama más alta el xp y el xps como el equipo trabaja más rápido se va a tener como una mayor eficiencia con respecto a la cantidad de muestras o sea porque se va a consumir el mismo argón que los equipos de la gama más baja pero va a trabajar muy rápido entonces por muestra se va a consumir menos argón en el caso de los icp óptico también se puede usar nitrógeno para el purgado del sistema óptico que es que como el nitrógeno es más barato que el argón cuando el equipo no se está usando el sistema óptico puede ser purgado por nitrógeno que es más barato ok vamos a ver otra consulta me preguntan pareciera que el más versátil sería entonces el icp óptico no en realidad los dos son equipos muy versátiles el icp óptico lo que va a tener es que cuando se hace la inversión inicial es un equipo más barato el icp masas la inversión puede que sea del doble de lo que costaría un icp óptico el costo de mantenimiento para los dos después ya va a ser similar pero pero en versatilidad no más bien yo diría que el icp masas va a ser más versátil porque bueno es un equipo que va a tener límites de detección mucho más bajos que el icp óptico además de que en el caso de que requiere alguna especiación o sea acoplarlo a un equipo por ejemplo a un hplc a un cromatógrafo iónico o un cromatógrafo de gases lo va a permitir y el icp masas y el icp óptico no permite hacer esto para ver otra pregunta hay con respecto a los flujos bueno el icp masas también bueno también requiere argón y también va a requerir helio para la celda de colisión aunque los flujos de esos son son muy muy bajos o sea no no es nada comparable a lo que se gasta de argón para ver cuáles son los costos en sus versiones más simples eso ya bueno eso va a depender mucho también de los de los impuestos de cada país y eso pero icp óptico generalmente va a estar en el rango entre más o menos 120.000 120.000 dólares e icp masas probablemente por arriba de los 200.000 dólares más o menos para ver si queda alguna pregunta sin responder bueno creo que ya no tenemos preguntas de todas maneras bueno ahí tienen aquí tienen mis mails cualquier duda adicional que tengan la pregunta el full frame está disponible en todas las gamas sí 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 se pueden en todos los en todos los equipos también tengo otra pregunta preguntan el costo por muestra de icp óptico versus absorción atómica por horno de grafito me imagino que se refieren esto es medio complicado calcularlo porque el icp óptico o sea tiene la ventaja de que puede hacer o sea mientras más muestras se trabaje más más barato va a salir o sea mientras con más velocidad se trabaje mientras más muestras se hagan en el icp óptico más barato sale absorción atómica por horno de grafito es un equipo que tiene los consumibles que además están eso no lo hablé pero bueno si algunos de ustedes conocen la técnica saben que el horno de grafito usa unas cubetas que es donde se deposita la muestra y donde se hace la atomización estas son cubetas que hay que cambiarlas cada cierto tiempo hay diferentes tipos termos tienen algunas que duran mucho tiempo que pueden durar hasta 2000 5000 usos dependiendo de la de la muestra y las condiciones con la que se trabaja pero yo diría que por muestra siempre va a salir más barato un ICP óptico porque se pueden hacer muchísimas muestras además además de que se pueden determinar muchos elementos al mismo tiempo en cambio en la absorción atómica sólo se puede determinar un elemento a la vez el suministro otra pregunta acá el suministro de los repuestos y gases está garantizado por el distribuidor no los repuestos si nosotros vendemos igual cualquier repuesto que haga falta para el equipo está garantizado por termos scientific los gases no los gases son eso los gases tienen que ser suministrados por el usuario en un principio si para la instalación inicial el cliente lo requiere no hay problema nosotros podemos proveer los gases pero después generalmente el que se encarga de eso es el cliente bueno creo que si hasta aquí llegaron las aquí me tengo otra pregunta el servicio de mantenimiento de los equipos no sé a qué se refiere exactamente bueno si se refiere nosotros tenemos un equipo de soporte que sí que garantiza el mantenimiento de todos estos equipos o sea es un equipo de soporte con más de 15 años de experiencia en mantenimiento en soporte de los equipos de termos scientific y el mantenimiento está garantizado para estos equipos bueno muchas gracias por su atención como les dije cualquier pregunta que tengan me la pueden escribir muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar saludos y Gracias por ver el video.